Están surgiendo voces escondidas Están amaneciendo otras verdades Se acercan con antorchas encendidas Iluminando nuestras ciudades Son fruto de la paz y de las guerras Son signo de incalculable valor Son hombres y mujeres de esta tierra Son mis iguales, son lo que yo Alegrense los que creen en los demás Los que se dejan por otros la piel Preocúpense los que acumulan bienestar Los que buscan el poder Alegrense los que construyen la verdad Los que soñaron un mundo al revés Preocúpense los que no quieren dialogar Los que no saben ceder Están subiendo porque somos norte Se están quedando porque aquí es mejor Entraron sin sellar el pasaporte Pero trajeron su corazón No son testigos mudos sin memoria Ni son el lastre de nuestra inflación Son parte trascendente de la historia No son problema, son solución Alegrense los que creen en los demás Los que se dejan por otros la piel Preocúpense los que acumulan bienestar Los que buscan el poder Alegrense los que construyen la verdad Los que soñaron un mundo al revés Preocúpense los que no quieren dialogar Los que no saben ceder Preocúpense los que son alguien Preocúpense, preocupense, preocupense Los que no lloran Preocúpense, preocupense, preocupense Los que atesoran, preocupense Alegrense, alegrense Los excluidos, alegrense Alegrense, alegrense Los perseguidos, alegrense Alegrense, alegrense Los que confían, alegrense Alegrense, alegrense Los que se fían, alegrense Preocúpense los empresarios que pagan salarios de risa y de hiel Alegrense los voluntarios si son solidarios, estén donde estén Preocúpense los puritanos que lavan sus manos cumpliendo la ley Alegrense los compañeros que siempre estuvieron con dudas o fe Alegrense los humanistas, los gays, los artistas, la gente de bien Alegrense ya está a la vista y perdonen que insista Ustedes también Alegrense 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 Gracias.